...en Córdoba. Quiero hacer una denuncia antes de... Ojalá te veamos pronto en la tele también, Mecho. ¿Quieres hacer una denuncia, dices? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Quiero hacer una denuncia. Sí. Sí. En una radio de Córdoba dijeron que yo me había muerto. ¡Ay, no! ¿En serio? ¿Te mataron? Bueno, te alargaron la vida. Sí, pero... ¿Quién te mató? Pero vos sabés que el AF... Con todo lo que te queda en matar, ¿quién fue? Pero el AFM astral de... Bueno, el AFM astral de Capilla del Monte, es que encima en la mejor radio de Capilla, el domingo a la tarde, un periodo... Claro, que es mi pueblo, o sea... En tu propio pueblo te vas a dar. No sos profeta en tu pueblo. Entraron a llamar, pero... Decí que mis viejos estaban en la ciudad de Córdoba porque en el invierno están en Córdoba. Menos mal que no nos enteraron. No, 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 pero te digo... Y entonces se averiguó quién era el periodista. Se llama Federico Escamilla. Trendidos fuegos. Se llama... Menos mal que no nos salió ningún portal. Asamblea del pueblo. Federico, acá estoy. Acá está. Viviste coliendo y tenemos mecha para rato. Te mando un beso grande, Nachita. No, lo perdono, lo perdono. Perdonado, sí, pero prendiste fuego antes. Un beso. Un beso grande. Te quiero, Mecha. Chau, chau.